Bueno, el segundo partido consecutivo que te toca jugar, contame, contame cómo estás. La verdad que contentísimo, contentísimo de formar parte de los 11 y de ayudar al equipo, también tratando de dar el máximo en todo sentido, pero en esta vez no se pudo dar, en los 90 ni en los penales, así que más o menos por eso. Bueno, primera pretemporada que te toca, contame cómo lo estás viviendo, qué te está pasando por la cabeza. Y me pasan muchas cosas por la cabeza, mi mamá, mi papá, mi novia, la familia de mi novia, que siempre estuvieron también, que siempre apoyaron desde el día cero, de que uno está en inferiores, ¿no? Y dejamos aprovechar este momentito para mandar un saludo a mi papá y a mi mamá, que los quiero mucho. Ahí está, el saludo para ellos. Contame un poquito cómo son los jugadores más grandes, en las concentraciones, en este viaje, qué te dicen, qué te aconsejan. Nada, me dicen que siempre lo escuche, que esté ordenado y yo trato de hacer el caso a ellos, de siempre escucharlo, de prestar atención y de copiar lo bueno, ¿no?